Hola, 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 hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo video de ASMR Bueno, solo quería decir que hace mucho que no hago este tipo de video Y sé que es uno de los favoritos dentro del canal Así que Bienvenido a un nuevo video de Speed Painting Extremo Si eres nuevo o nueva Ya te enterarás porque se le llama Extremo Ok, empecemos con el Speed Painting Y ya te enterarás 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 Esos, 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 esos. Esos, esos, esos. Esos, esos, esos. Esos, esos, esos. Ahora vamos a usar un poco las brochas Un poco las brochas ¡Suscríbete! 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 ¿Aquí? Bien, 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 vamos a cambiar de brocha, ahora sí, vamos a cambiar Tenemos esta brocha de unicornio ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, 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 oh. Let's go. Excelente, excelente. Bueno, gente, hasta aquí hasta aquí ha llegado el video de hoy. Espero que te haya gustado Espero, 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 espero que te haya gustado Nos vemos en el próximo, próximo video